El tiempo de la pandemia de COVID-19 ha pasado volando. Hacia finales de 2022, el mundo estaría entrando o terminando ya el tercer año de la pandemia para enfilarse al cuarto año y probablemente ya pasando en la mayor parte del mundo, no en todo el mundo, hacia una situación más endémica. De hecho, recientemente el secretario general de la Organización Mundial de la Salud declaró que ya se ve el final de la fase epidémica para pasar a la fase endémica. Yo diría que no hay que echar las campanas al vuelo tan rápido. Hay que ver que no vaya a venir una nueva variante a sustituir a la que está circulando ahora en buena parte del mundo, que es la Omicron BA5, por un lado. Y por otro decir que hay países que hicieron tan buena prevención que la verdad es que les falta todavía mucho, como puede ser China, Taiwán, buena parte del Lejano Oriente. Pero incluso suponiendo que vamos a salir a una condición ya endémica, que vamos a dejar la fase pandémica, va a haber una gran deuda de COVID-19. Hemos pagado un tributo muy alto en enfermedad y en muerte, eso es claro. Y además de eso, vamos a tener que sufrir, digamos, las consecuencias de la gente que va a tener manifestaciones a largo plazo de COVID-19. Los que ya se aliviaron, pero que van a tener lo que se llama el síndrome post-COVID, cuyas manifestaciones neurológicas podrían ser de las más comunes. Y a eso me quiero referir. ¿Cuánta gente? Primero, ¿cómo se define el síndrome post-COVID? En general se dice que manifestaciones que persistan más allá de 3 meses, 90 días, deben considerarse como parte de ese síndrome post-COVID. Son muy diversas las manifestaciones, pero de las manifestaciones más comunes son las neurológicas, como la fatiga, ahorita hablamos de ellas. Se estima que, por ejemplo, en los Estados Unidos, del gran déficit laboral que tienen actualmente, hay muchos déficits en puestos laborales, por lo menos la tercera parte se explica por el síndrome post-COVID o síndrome de COVID largo. Ese síndrome tiene muchas manifestaciones de cualquier tipo. Dolores articulares, dificultad para respirar, alteraciones cutáneas, alteraciones en el que pérdida el cabello, qué sé yo, pero algunas de las más comunes son las manifestaciones neurológicas. Hay teorías de por qué ocurre eso, pero algunas de las más favorecidas son la persistencia de algunas componentes del virus, ya no completo, en varios tejidos, y particularmente una inflamación persistente, digamos, dentro del cerebro, porque es claro que el virus es neurotrópico, o sea, que en una infección aguda se puede meter al cerebro. En general, se acepta que mientras más grave haya sido el cuadro, más probabilidades de dar después el síndrome post-COVID, aunque eso no hay un acuerdo en la literatura médica. Hay quien dice que eso no es así, y que inclusive cuadros muy leves pueden dar manifestaciones tan malas o peores inclusive que cuadros serios. Pero vamos a decir que, de acuerdo con las estadísticas actuales, hay muchos estudios, pero actualmente se acepta que más o menos el 12% de la gente, más o menos un octavo, va a quedar con manifestaciones más allá de tres meses. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones neurológicas más comunes? Uno es la fatiga, cansancio. La gente tiene dificultad para hacer su trabajo habitual, tiene cansancio, no se siente bien de hacer sus labores habituales, manuales, o inclusive psicológicas, que es a las que me voy a referir. Ansiedad. La ansiedad se define sobre todo por el miedo. A veces un miedo irracional, un miedo a la muerte, miedo a salir a la calle. Eso es ansiedad. Y la ansiedad, recuerden que se define sobre todo por miedos, sobre todo miedos que van en desproporción con la amenaza real. Por otro lado, también puede haber depresión, que es muy común. Y la depresión, el principal marcador de la depresión, es la tristeza, el sentirse agobiado, agobiada, triste, a veces con ganas de morirse inclusive, o inclusive en casos graves, con ideación suicida. El insomnio es muy común. La gente ya, después de tres meses, frecuentemente ya no puede recuperar su patrón habitual del sueño. También hay casos, no lo pongo ahí, pero hay casos, por otro lado, de la hipersomnia, o gente que se siente que todo el día tiene que dormir. También ese es el lado contralateral. Pero me quiero referir muy particularmente a la niebla mental, que es muy común y que altera las capacidades de las personas. Primero hay que decir, la niebla mental no es ansiedad, ya decíamos que la ansiedad se define por el miedo, no es eso, no es depresión, o sea, no es tristeza, no es alteración del sueño. ¿Qué es la niebla mental? Primero es, tiene estas componentes, una dificultad para mantener la atención. En clases, en el trabajo, estás haciendo algo y de repente ya sientes que estás perdido, ya estás perdida en otra cosa, tus pensamientos ya están volando en otra cosa. Muy común. O bien, una imposibilidad para concentrarse. Eso no es lo mismo, es que quieres hacer una operación matemática o quieres resolver un problema mentalmente o quieres hacer un plan primero mentalmente para después plasmarlo en papel y tienes mucha dificultad para concentrarte. Más allá de tres meses de que te aliviaste de COVID-19. Y quizás el más característico es la pérdida de la memoria y sobre todo una memoria de corto plazo. Por ejemplo, te mandan un código por el celular que dice 560026 y luego lo quieres escribir y ya se te olvidó. Tienes que volverlo a consultar y lo tienes que apuntar. Cosas que podías hacer antiguamente. Cifras, teléfonos, situaciones de corto plazo. Eso define lo que se llama la niebla mental. Es algo muy molesto para las personas. altera sustancialmente su capacidad de hacer sus trabajos. La niebla mental, entonces, no sabemos, puesto que la enfermedad todavía tiene una evolución de apenas dos años y medio. ¿Cuál va a ser la proporción de gente que va a quedar con una alteración definitiva en eso? Pero sí puede decirse que en términos generales, de acuerdo con estudios de Wuhan en China, hacia los dos años, la mayoría de las personas ya recuperaron sus capacidades mentales. Y que en una proporción pequeña van todavía a mantener esa niebla mental. Hay que decir que aunque sea una proporción pequeña, va a ser una proporción pequeña, pero de mucha gente que se infectó. Y seguramente en el futuro vamos a ver con relativa frecuencia esas alteraciones. Termino diciendo que esta gente que tiene un síndrome de COVID largo, nosotros los médicos frecuentemente no podemos encontrar nada. O sea, hacemos exploración física, no encontramos nada. Hacemos estudios de laboratorio, no encontramos nada. Y eso va a ser una dificultad adicional. Porque vamos a tener que formar los cuadros que nos diga el paciente y tratar de sacar conclusiones con manifestaciones meramente subjetivas, con lo que nos diga el paciente. Va a ser, entonces, el COVID largo y particularmente las alteraciones mentales y muy particularmente también la niebla mental, una de las grandes deudas de la pandemia de COVID-19. Gracias.